Pero lo que tenemos ahorita acá, acá, es una excelente opción para regalar en el día de la mamá, ¿no es cierto? A la moda de estas plantitas que se llama, la empresa es Boquitas, Boquitas Perú, tiene una empresa ecológica, las mascotas vegetales. ¿Cómo estás? Estás junto aquí a Vanessa Sotelo. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenos días. Vanessa es junto a Sofía también. Sofía, ¿qué tal? La propuesta de ustedes, ¿cuál es? Sí, claro. Nosotros somos una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Es un regalo diferente, original, para mamá que ya se viene el domingo, el día de la madre. Estas son las Venus atrapamosca, no sé si habías oído. Las he visto, sí. Sí, son las que abren y cierran. Son como las películas, como la de los juegos. Nosotros vendemos no solo la Venus, tenemos también las groseras, las arraseñas. ¡Qué hermosa esta de acá! ¿Cómo se llama esta de acá, por favor? Esta es la grosera capensis. Tiene como un musílago que hace que se peguen los insectos. También tenemos la grosera espatulata, tenemos la Venus, que es la más común, que nosotros le llamamos Boquitas, porque nuestra empresa se llama Boquitas Perú, porque es una empresa que básicamente se basa en la Venus atrapamosca. Una pregunta, y aprovechando que la gente está viendo también el número donde la pueden contactar, aquí a Boquitas Perú. El nombre de planta carnívora no es del todo para generar miedo, ¿no? Porque de repente yo le regalo a una llamada y va a decir, oye, me va a morder el dedo. Pongo el dedo y saca la rama. Me va a morder el dedo, ¿no? No pasa nada. Reaccionan, creo, ante los... Sí, cuando, cuando, si tú metes algo dentro de la boquita, va a cerrar. Las plantitas son pequeñas, van creciendo, como pueden ver acá. A ver, o sea, que si que llevo como una quicera, ¿verdad? Sí, que cierra. Por ejemplo, aquí, miren, en la pantalla. A ver, Mari, lo tienes ahí. A ver, ahí, no, lo que pasa es que tiene que estar dentro. Muy grande, muy grande, muy grande, dentro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esa está más abiertita, ya, acá. Sí, ahí tienes, puedes poner tu dedo también, no se va a quedar tu dedo. Ya voy a poner mi dedo. No se va a quedar el dedo ahí. ¡Ah! Ahí veo cómo se cerraba, sí. De hecho, no es lo mejor poner el dedo porque si no le estamos lastimando a la plantita, pero es una demostración para las personas que están viendo, ¿no? Pero mira, qué curiosidad, primera vez que veo eso, escúchame, y es que, ¿cómo es que se tratan esas plantitas? El cuidado básico es regar, las mosquitas son su aperitivo. Aparte, estas plantitas también puedes contar. Funcionan como insecticida, es lo mejor de todo. Ay, qué hermoso. Se come cualquier tipo de insectos. Yo quiero ver esta acá. Es tan hermosa. Monca, colillas, arañas, hormigas, todos los insectos desaparecen de tu casa. Y pueden estar bajo techo, necesitan un ambiente abierto. Sí, un ambiente iluminado. Nosotros te lo damos con un manual de cuidado, te comento, para que puedas tú llevar a todo Perú. Hacemos envíos a nivel nacional. Nosotros nos ubican en Instagram como Boquitas Perú. Y aparte, te cuento, por el Día de la Madre. Por el Día de la Madre tenemos una promoción que es dos por uno. Te llevas dos plantitas al precio de uno. Además, tu caja de regalo, tu partida de nacimiento y el manual de cuidado para que puedan crecer sanas y fuertes. Y en tu manual de cuidados, ¿es cierto que el agüita que tiene que ponerse es con agua destilada? Sí, agua destilada o agua hervida fría, pero puede ser cualquier tipo de agua. Lo principal es que le des luz, agua y que no toques la boquita. Porque si no, las lastimas, porque es como que le estuvieras dando algo que no fuera, es como que le estuvieras dando algo como que fuera no nutritivo. Lo que pasa es que le hacemos daño a la plantita si es que ponen, lo que queremos verlo, pero repiten lo que hace un rato pospúsculo, porque no se puede, porque no se puede malaurar la plantita. Sí, exacto, exacto. Son como... Hermosas. Como que... Una consulta, los precios, más o menos, ¿entre cuántos ondean? Sí, más o menos los precios son entre 60, 70 soles. Depende de la planta que tú elijas. Bellas, bellas. Nosotros tenemos diversidad de plantas, diversidad de formas como atrapan. Esta, por ejemplo, se pegan los insectos, esta es la drosera vinata. Y hay una que es muy pedida, que es la que te ha gustado, que es la drosera capensis, que se pegan también los insectos. Por favor, para resaltar y la gente pueda contactarlas en este mismo instante, redes sociales y número... En Instagram y Facebook como Boquitas Perú. Y en WhatsApp... En el WhatsApp como 998888256. Resaltar que también vendemos otro tipo de cosas, como maceteros grud, peluches, globos por el día de la madre. Y a los que vengan de ATV y nos escriban a Boquitas Perú en Instagram, les vamos a dar un detalle especial. Así que ya saben, escríbanos a Boquitas. Buena idea para regalarle a la mamá, pero también teniendo muy buena idea, Julio y René están acostaditos. A ver, ¿qué tipo? Sí, qué buena idea es esta. Oye, lindo lo de las plantas, pero acá tenemos otras artes, Julio, otras artes. Acá hay otras maneras de regar. ¿Por qué celebramos hoy día? ¿Con quién estamos? Va a ser el día del bartender, por eso es que estamos con los chicos acá de Learning for Life, que nos van a enseñar a hacer algunos traguitos, unos cócteles para sorprender a nuestras mamitas en el día de la madre René. Así que, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Nosotros somos egresados del programa Learning for Life, que está impulsado por Diallo, que se realiza en Fundación Pachacútec. Y nada, venimos acá a demostrar todo lo que hemos aprendido, poner en práctica. Pero ellas han planteado un reto, van a lograr que tú y yo preparemos un trabajo. Claro, así es. Ese es nuestro reto de Diallo. Ah, juntos los dos unimos. Acá, acá, acá. Lo que va a salir, a ver. ¿Qué vamos a preparar? Primero demuéstranos, hermano. Tú primero, tú primero. ¿Qué trago vas a hacer para dar? ¿Paremos un gin tonic? Ahorita a las señoras, que no. A ver, dale. Así, dirígete a las señoras, súper sencillo. Dale. Ponemos hielo que tenemos en casa. Ya. Tiene que ser un buen hielo, ¿no? Un buen hielo. Entero, que se rita. Sí, porque no cualquier hielo, tiene que ser un buen hielo. Claro, sí. Hay que ser generosos. Ahí está, poné el micro, por favor. ¿Qué más? Hielo. Vamos a hacer un gin tonic clásico, pero ese es un gin. ¿Dónde se consigue en esa cosa para la casa? Jigger, ese es un jigger. Lo podemos conseguir en un supermercado o alguna tienda que venda. A ver, adelante, avanti, avanti. Vamos. 30 mililitros. Hablando y haciendo, hablando y haciendo. 30 mililitros de gin. Y tomando, no. Hablando y haciendo, tomando, no. Somos abstémicos en este set. Y lo completamos con agua tónica. Simple, sencillo, refrescante. Súper fácil de poder hacerlo en casa. ¿Y otro? ¿Es un limoncito? Sí. ¿Así? No, y un limoncito. Lo removemos. Claro, sí. Lo removemos. Lo vamos a aromatizar. Para que presiones el domingo, a tomar el café. Exacto. Para el día de la madre, aromatizamos con un poco. ¿Y esto? Arándano. Muy bien, muy bien. Podemos completar con arándano. Puede ser con naranja. Tiene que tener ese toque, pues, ¿no? Para sorprender a la madre. ¿Qué historias? Me vas a contar sus historias con el gin tonic. Sí, sí, sí. A ver, chicos, pueden disfrutarlo. Mira. Muy bien. Súper fácil de recibir. Y ahora uno, para uno que prepare el señor del Lumendi. No, no, prepárame otro. Vamos a hacer un moscomiol, que es un clásico. No, pero otro trago. Sí. Un moscomiol, que es un clásico, es a base de vodka semirno. Yo te digo, tú guíame y yo lo voy a hacer. A ver, ya. Uy, ya no voy a probar nada. Lo va a hacer súper bien. Eso. Le echamos 45 mililitros de vodka. ¿De vodka? ¿De vodka? ¿De vodka? ¿De vodka? 45 pesos, ¿dónde está la rayita? ¿Ya? Hasta ahí. Hasta ahí. Bien cargado, bien cargado, porque es para el señor del Lumendi. Medias exactas, medias exactas para un consumo responsable. Ojo con esta técnica que es para echar esa silla. Caramba. Es así. Eso. Ah, miren, es esa experiencia. Verde en coctelería, claro, claro. Por favor. La conoce, la conoce. Ya hacemos un cuarto de limón. Calcula más o menos unos dos segundos. Y ya está. Listo. Usted ya sabe, Julio. Sí. Ya sabe, creo, ¿no, Stephanie? Claro, por supuesto. Con Jigermir, que es una cerveza de Kion. Muy bien. Con el jengibre, como bien. Despacito. Este es para ti, René, ¿ah? Sí, sí. Ojo con esto. Un poquito más. Sí, un poquito más. Un poquito más. Es que al señor del Lumendi le gusta fuerte, le gusta intenso. Sí, claro. Lo movemos. Ya. Acá tenemos. A ver. ¿Y una aranda no también lleva? Una suerte. Con la cucharita podemos coger una rodajita. Con la pinza, un cajo de limón. Ya. Pásamelo, por favor. Con la pinza, Julio, con la pinza. Ok, 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 a ver. Ahí está la pinza. Sí, sí, sí. Le puedo oír el Play de Honor, mira, con la pinza. Este, ya está. Ahí está. Y ya está. Sí, sí, ahí está. Ahora, no, el Play de Honor va a ser, obviamente, la de Busta. Ya, pero. La de Busta, acciones. Vamos a hacer un brindis por ATV Matinal y por las Madres Peruanas. Para comenzar el fin. Listo. Por el Día del Bartender. Por el Día del Bartender. Por el Día del Bartender. Por favor, dole la espalda. 6 de mayo, Día del Bartender. Y por las Madres Peruanas. 6 de mayo. 6 de mayo. Todos los 6 de mayo, Día del Bartender. Peruana. Peruana, así es. ¿Está muy buena? ¿No? ¿No se apurizan a darle un? Dale, dale, dale. ¿Qué tal está? He pedido permiso, por ser caso. La voz, la voz. Pero escúchame. ¿Qué tal me ha salido? ¿Qué tal me ha salido? Está delicioso. Ahora me gustaría preguntarle el último cóctel a base de Johnny Walker. A ver. A ver, pero así. Super rápido. Johnny Walker. Es un whisky sour. Un whisky sour. ¿Puedo pagar esto? Claro. Claro, pruébalo, pruébalo. Un Hyman, un Hyman. Un Hyman. René, el señor Bastolini está probando todos los tragos. Todos, todos, todos. Oye, el que tú has preparado. El que yo he preparado. El que yo he preparado con todo cariño, René. Oye, un día te voy a hacer un reportaje sobre las historias de Julio Fernández con Ginny. Como barman. Como barman, como invitador de Ginny. A la par que vamos preparando ahí este cóctel, un cóctel súper refrescante. Quiero mencionarles que esta es una buena opción para tomar whisky. No, de repente siempre lo tomamos en las rocas, ¿no? Y eso a veces es demasiado fuerte. Y esta es la opción. Refrescante. Una opción refrescante. Johnny Hyman. Una opción refrescante para poder tos tomar y disfrutar. ¿Me lo vas a mí? ¿Yo soy mayor que Julio? ¿Voy a el pleito o no? ¿Me atrasaste? ¿Me atrasaste? ¿Me atrasaste? A ver, un poco más serio. Un perfil más tomado. A ver, súper refrescante. Uf. ¿Puedo probar? Para un viernesito, señor, señora, en la casa. Por favor. Espectacular.